Veníamos diciendo, ha arrancado el curso escolar y lo cierto es que parece que todavía no está todo listo y preparado para que este momento clave en el año, porque de alguna manera consolida lo que serán los meses venideros, pues ha quedado listo. Faltan todavía cosas tan fundamentales como aquello que tiene que ver con la salud. En este caso, desde el Colegio de Enfermería de Málaga denuncian la ausencia de enfermeras escolares, una misión crítica que pone el riesgo a la salud y el bienestar de los estudiantes, especialmente indican a aquellos con necesidades especiales y quienes requieren atención constante y especializada durante su jornada educativa. Esto es lo que denuncian, como decimos, del Colegio de Enfermería. Vamos a hablar con su presidente, con José Miguel Carrasco, que ya nos acompaña aquí en Málaga al Día. José Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el tema viene siendo, de alguna manera, una fotografía de este escenario en el que vive la salud en general, pero en este caso lo centramos en los colegios. Arranque malo, ¿no?, dentro de lo que competa vuestro ámbito. Pues realmente sí, continuamos con la misma tónica de años anteriores y ha llegado el primer día, bueno, llegó ayer el primer día de comienzo de curso en Andalucía y nos encontramos con la misma situación. La falta de enfermeras escolares para, bueno, para que la salud de calidad entre los centros docentes y que los niños, en toda su plenitud, puedan gozar de una salud dentro de los centros y estar apoyados por profesionales de enfermería en los mismos. Claro, porque si tuviéramos que, de alguna manera, describir el escenario sanitario que se vive en un colegio, ¿en qué circunstancias habría que detenerse? No sé si a lo mejor lo que más se encuentran son heridas por los niños que juegan en el campo, temas como enfermedades que tienen ya diabetes, alergias, no sé un poco. ¿Cuál sería esa radiografía del plano en el que nos movemos? Tenemos que poner encima de la mesa el punto de partida. Nosotros, como organización colegial, tanto Colegio de Enfermería de Málaga como el Consejo Andaluz de la Enfermería y todos los colegios que lo integramos, apostamos por una figura, la figura de la enfermería escolar. Una figura que entendemos que debe estar integrada en la comunidad educativa y, partiendo de este modelo, supondría el disponer de enfermeras, como digo, del modelo de enfermería escolar dentro de los centros docentes. ¿A qué funciones se dedicarían? Pues a las funciones propias que es de la enfermedad, desde la prevención y la promoción de la salud, la atención, como decía bien usted, cada vez más a todos esos niños con enfermedades crónicas, con enfermedades que requieren unos cuidados especiales y que cada vez se hacen más necesarios todos los centros docentes. Esa es la situación fundamental en la que tenemos que incidir. Vemos como en estos años cada vez se está dando cobertura, se está dando servicio a alumnos, a niños y niñas, que cada vez tienen unas necesidades mayores en el ámbito sanitario y cada vez se hacen más necesarios que la enfermera escolar esté presente en los centros docentes. Es una figura que reivindicamos, pero que, como decía al principio de la entrevista, nos encontramos a principios de curso y nuevamente no hay esa apuesta por esta figura. Claro. En ese caso, un marco en el que la ausencia de enfermeras es notable, la solución ante un problema grave, evidentemente, pues es perjudicial para todos, ¿no? Para empezar, para el alumno, para el propio desarrollo de la vida normal del centro, para los servicios sanitarios, en fin, es un problema grave, serio. ¿Crees, José Miguel? No, que se nos olvida para las propias familias. Eso te iba a preguntar. Padre y madre que trabajan y que ante una situación normal de cualquier eventualidad que ocurre en el niño, pues derivado de su propia patología, de su propia necesidad de cuidado, pues hace que ese padre o esa madre tenga que abandonar su zona de trabajo, su domicilio y tal, y desplazarse hacia para atender a ese niño por esa necesidad concreta y puntual que necesita. Eso es lo que nosotros entendemos, que no podemos afectar que eso esté ocurriendo y, bueno, que toda esta situación se vea afectada por esa falta de voluntad en contar con ese profesional. Claro. Justamente ahí quería detenerme, porque no sé si vosotros habéis tenido conversaciones con asociaciones de padres y madres y les habéis traído esta circunstancia, pero me gusta saber si crees que son plenamente conscientes del problema que existe en los colegios de nuestra ciudad. Somos conscientes cuando llega la necesidad. Es decir, nosotros pusimos en marcha el proyecto de enfermería, hashtag Enfermería Escolar Ya, en la que se, a través del desarrollo de un protocolo, de un manifiesto de adhesión, pues no solamente los profesionales de enfermería, sino directores de centro, asociaciones de padre y madre, y sobre todo asociaciones profesionales de enfermería, pues nos pusimos de acuerdo en reivindicar esa figura con este tipo de modelo. Cuando es más consciente la familia, cuando tienen esa necesidad. Cuando un padre o una madre, pues el chico se le diagnostica una diabetes, se le diagnostica un problema neurológico, se le tiene una necesidad especial, es cuando se hace realidad entre las familias el contar con esa figura, con ese profesional. Cada vez se hace más. Y lo estamos viendo cada vez más. Es decir, todos conocemos casos que han ido aconteciendo durante estos últimos tiempos y donde desde la Administración Sanitaria y desde la Administración de Educación, no olvidemos que aquí es muy importante la participación de la Administración Educativa, pues intenta dar respuesta puntual a cada una de estas necesidades. Y eso es lo que nosotros entendemos, que no podemos estar con esa eventualidad, con esa puntualidad para dar respuesta cuando aparezca. Tenemos que ir por delante. Presidente, no sé si suena brusco decirlo así, pero ante esta situación, ¿los niños están desprotegidos en los colegios? Bueno, entiendo que, fíjese, todo lo que hay que desarrollar, todo lo que hay que desarrollar, si yo, por ejemplo, tengo un hijo o una hija que tiene un problema de diabetes, se le diagnostica una diabetes y hasta que se adapte o hasta que no se adapte, pues tiene situaciones de hipoglucemia en un momento dado. ¿Quién lo atiende? El profesor, llamamos un servicio de emergencia, el padre se desplaza desde su domicilio, desde su lugar de trabajo y lo abandona, o tenemos un profesional en el lugar que sea suficientemente capacitado, como es el profesional de enfermería, para dar respuestas a esa situación y dar tranquilidad a ese padre y a esa madre, que su hijo en esa situación está perfectamente cuidado. Eso es lo que tenemos que plantearnos. No, no, y el dilema parece que tiene una respuesta clara. Vosotros hacéis un llamamiento a la acción. ¿A quién se dirige ese llamamiento? ¿Qué tienen que hacernos, en este caso las competencias de quien dependen? ¿Qué tienen que hacer para poder dar respuesta? Sí, aquí hay dos actores principales en juego. Uno, la administración sanitaria y la administración educativa. En esta dualidad es donde se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la dependencia funcional de cada uno de los ámbitos es completamente distinta. Actualmente se ha adaptado por un modelo de asesoramiento, de promoción de la salud y de consejo derivado del sistema sanitario, pero entendemos que el profesional debe estar dentro de la comunidad educativa. Nosotros nos reunimos, hace ya en el anterior mandato de la Junta de Andalucía, con representantes de la Consejería de Educación y le pedíamos que pilotase ese sistema, que pilotase el sistema de la enfermería escolar tal como nosotros lo entendemos en centros propios de Andalucía, para ver si estábamos acertados o no estábamos acertados en nuestro modelo. ¿Hoy en día qué ocurre? ¿Quién aboga por este modelo? El que aboga por este modelo es el sistema sanitario privado. Son aquellos que, de su propio fondo, bien sea a través directamente del centro o de las asociaciones de padre y madre, son los que contratan a ese profesional, a ese profesional de enfermería. Mientras que el resto de la comunidad educativa, ya sea pública o sea concertada, pues no disponen de esas figuras. Pero esto contradice por completo el principio básico de igualdad y de defensa a la salud pública, que es algo que forma parte de la pirámide troncal de nuestro Estado de Derecho. Efectivamente. Nosotros entendemos que, de ser así, todo el mundo, además, dentro de un sistema sanitario universal, como es el que no hemos dotado España, y en concreto en Andalucía, por supuesto, dentro de nuestro país, pues debemos de tener las mismas oportunidades. No podemos estar sujetos a, en función de la voluntad del centro o del lugar donde se presta la educación, pues, bueno, este sujeto a contar o no contar con un determinado sistema sanitario. Entendemos que todos deben de ser iguales y tiene que estar fundamentado en una normativa. Una normativa que sea a nivel nacional, en nuestro caso, bueno, basado en las competencias autónomas. Está en Andalucía, pero entendemos que Andalucía debe de sumarse a ese carro en el que tengamos la seguridad de que nuestros niños y niñas en los centros docentes están plenamente atendidos desde el ámbito de la salud. Y no solamente por un asesoramiento, sino por una presencialidad y por una continuidad en los cuidados, en los cuidados más especializados que son los que aportan los profesionales de enfermería. Claro. José Miguel, nos dice la hemeroteca que nosotros hablamos hace no mucho, concretamente a principios del mes de junio, porque en este caso la situación también era dramática dentro de los centros de salud ante la carencia, la ausencia de enfermeras. Una vez pasa el verano, lo que estamos viendo, y es habitual, sobre todo en la prensa escrita, temas de apertura, en la que justamente se habla del malestar de los usuarios de los centros de salud por la falta que hay de profesionales. A colación de este momento en el que nos encontramos, ¿qué lectura hacéis? Bueno, hemos de tener en cuenta que en el sistema sanitario todavía estamos en periodo vacacional. Es decir, normalmente se contemplan los meses de julio, agosto y septiembre, por lo tanto todavía estamos en periodo vacacional. La situación, pues, la que no hemos ido encontrando un año anterior y que se ha agudizado este año. Es decir, las contrataciones de profesionales de enfermería no se han hecho en su momento y hemos visto cómo prácticamente todos los profesionales de enfermería que han salido este año de la Facultad de Ciencia de la Salud y de la Escuela Universitaria de Ronda, pues, se han ido a otras comunidades. ¿Por qué? Pues, porque otras comunidades han ofrecido mejores contratos y han estado rápidos y ágiles en ofrecer esos contratos. Andalucía ha estado a remorar, no ha sido ágil, no ha ofrecido esos contratos y cuando lo ha ofrecido ha sido tarde, cortos y en malas condiciones. Bueno, por lo tanto hemos perdido todos esos profesionales que este año habían salido al mercado laboral, han finalizado su estudio y, bueno, pues, en la gran mayoría de los casos no lo hemos perdido. O sea, que esa fuga de cerebro, ¿no?, como popularmente se le denominó, se está produciendo entre las comunidades, las propias comunidades españolas, justamente por eso, por, no sé si, la falta de atención, la falta de rapidez, de preocupación, no sé exactamente cuál es el término, ¿no?, pero es algo dentro del propio territorio. Estamos perdiendo oportunidades, talento local, justamente por una cuestión administrativa. Mire, nosotros, Málaga, durante los primeros cinco meses del año, de este año, sin contar el mes de julio, de junio y julio, perdió 150 profesionales de enfermería que solicitaron el traslado fuera de Málaga. Eso nos da una idea de la situación. Si junto a ellos sumamos a aquellos profesionales que se han jubilado y que aquellos que dejan de trabajar porque no encuentran contrato, ¿cuántos profesionales se ha perdido en Málaga para prestar atención en el sistema sanitario? Cuando dicen, o cuando nos dicen que no hay profesionales de enfermería, pues, existen profesionales de enfermería. Primeramente, no hemos sabido fidelizarlos, no hemos sabido captarlos, y segundo, cuando le ofrecemos contratos, le ofrecemos unos contratos precarios y de malas condiciones, con lo cual, bueno, pues, nuestros profesionales se nos van fuera. Y cada vez estamos perdiendo más y estamos viendo cómo la situación se hace más compleja para sostener un sistema. Hemos de tener en cuenta que Málaga es una provincia receptora de ciudadanos, y por lo tanto, el incremento de ciudadanos debe ir en consonancia, no solamente con infraestructuras, sino también con sistemas sociales y sanitarios que apoyen esa nueva población que nos va llegando. Es que si la radio ya de por sí está desequilibrada con el verano y se aumentó la población, nos hemos encontrado, pues, eso, con una balanza completamente vencida, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros estamos viendo, y además estamos mucho, muy, muy encima, de lo que acontece toda esta situación de déficit de profesionales. Vemos que todos los años va ocurriendo lo mismo, vemos que se va tomando decisiones puntuales, pero vemos, de hecho, que incide en la seguridad del paciente y en la calidad de los cuidados que prestamos. Estamos viendo cómo los profesionales, no solamente los que llegan al sistema a trabajar, sino los que llevan tiempo, están siendo desplazados a otras zonas en las que no tienen el conocimiento y la capacidad en su área de referencia, y por lo tanto estamos mermando la calidad de esos cuidados que se están prestando. Eso lo estamos viendo, está ocurriendo, y vemos cómo todos los años, y este año también, se cierran plantas, el sistema sanitario de atención primaria cierra por las tardes, es decir, y vemos lo que está ocurriendo. No podemos dar respuesta en función de las necesidades que el ciudadano solicita y requiere. ¿El consejo de recomendación para las personas que danquilan un centro de salud en este caso? Paciencia, ¿no? No, que exijan derechos, que exijan derechos. Hay que ser conscientes que el que tiene la realidad, el que tiene la capacidad, es el ciudadano en su reivindicación, en su reclamación. Que sea consciente de eso, tiene sus derechos y el sistema sanitario, pues tendrá que priorizar, organizar y hacer para dar respuesta a la situación real que la población requiere. Claro, pues con ese análisis, esa lectura, nos quedamos José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga. Me encantaría que la próxima vez que habláramos fuera para poder darnos buena noticia, ¿no? De que ha sido posible combatir este problema, que se están buscando soluciones y que estamos un poquito mejor que antes. Pero bueno, hasta entonces, como bien planteaba, reivindicación y, por supuesto, servicio público, contando a todo el mundo este tipo de circunstancias que se viven. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Málaga el Día, en Málaga Radio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, adiós, adiós, adiós.